10 increíbles armas aztecas. Porque ustedes lo pidieron, hoy vamos a conocer 10 armas utilizadas por los aztecas. Estos famosos guerreros, conocidos por su coraje, su valentía y su ingenio, fueron responsables de increíble ingeniería y arquitectura en muchos ámbitos. Hoy vamos a conocer su armamento. La investigación no ha sido sencilla, las imágenes de muchas armas son limitadas, no hay muchas disponibles. De alta mano, me disculpo por mi pronunciación en Nahuatl, no pude encontrar ninguna referencia, pero estoy seguro que muchos de ustedes en mensajes de voz al Facebook o en los comentarios me van a dejar saber cómo se deben de pronunciar. Ahora, a lo que venimos. Número 10. Tepóstopli. Era un arma de primera línea común de los militares aztecas de Asta y a juzgar por las representaciones en diversos códices aztecas, era más o menos de la altura de un hombre, con una gran cabeza de madera sobre dos veces la longitud de la palma o más corto de los usuarios, con bordes afilados, navajas de obsidiana que fueron hundidos en las ranuras talladas en la cabeza y cimentado en su lugar con asfalto o resina de la planta como un adhesivo. Esto hizo que el arma, vagamente similar a la mactahuitl o macana, sin embargo, tenía un filo mucho más pequeño y un mango más largo. Esto le dio al arma un alcance superior, pero los golpes tuvieron que ser más cuidadosamente ejecutados. Número 9. Tlauitoli. Arco azteca se fabricaba con la madera del árbol de Tepozán, una especie endémica mexicana con un diámetro de aproximadamente metro y medio, y a modo de tensor se usaban tendones de animales. Las flechas se decoraban con plumas de pavo o pato y en ocasiones podían tener la punta envenenada para aumentar la efectividad. Aunque no existiera penetración, un solo raspón de la flecha era suficiente para provocarte la muerte. Número 8. Tecpatl. Era un cuchillo de pedernal, hecho de obsidiana o sílex, de la figura lanceolada, con hoja de doble filo, con extremos alargados, terminando ambos en punta redondeada o bien uno en punta y el otro achatado. Puede estar representado con la mitad superior de color rojo que encuentra el color de la sangre, en representaciones de sacrificios humanos y el resto de color blanco, indicando que es el sílex de la navaja misma. El tecpatl era tradicionalmente un cuchillo para sacrificios humanos utilizado por los aztecas, pero también era el arma de corto alcance de los guerreros jaguar, a pesar de que solo pudo haber tenido un uso limitado contra sus enemigos en el campo de batalla. Los bordes afilados del tecpatl lo convirtieron en un arma cuerpo a cuerpo bastante eficaz. Número 7. Mako Huitzotli. De nuevo, perdonen mi pronunciación. Mazo especial, de aproximadamente 50 centímetros de largo, con filo de obsidiana por los cuatro lados. Las imágenes de esta arma son limitadas, pero podían desarmar o romper el escudo del enemigo, o peor aún, que no lo tuvieras. Un impacto de este mazo podría quebrar en varios pedazos, cualquier parte del cuerpo que impactara. Número 6. Tlacahuascahuitl. Era una cerbatana, compuesta de una pieza de madera hueca que usaba dardos de madera puntiagudos con remesas de algodón al final. Los dardos, para esta arma usualmente, estaban remojados en el veneno neurotóxico proveniente de algunos tipos de ranas arbolícolas encontradas en las regiones del sur de México. Esta arma era más común como instrumento de caza que como un instrumento de guerra, aunque no cabe duda que muchos enemigos perderían su vida debido a ellas. Número 5. Tema Tlacahu. Onda hecha con fibras de magüey. Los mexicas usaban piedras ovaladas o bolas de barro como munición para esta arma. Bernal Díaz del Castillo señaló que la lluvia de piedra lanzada por los honderos méxicas era tan furiosa que los soldados españoles, incluso aquellos que estaban bien blindados, resultaban heridos. Número 4. Tlaximalte Positli. Era una arma de los pueblos de Mesoamérica, la cual estaba formada por un mango de madera en el cual la culata de la cabeza de bronce estaba incrustada en el mango por medio de un orificio. Se utilizaba para la guerra o como herramienta. Se observó durante la conquista española de la región durante el siglo XVI. Su uso se reporta más extendido para el ámbito militar por parte del Imperio Purepecha, del cual se han recuperado muchas piezas originales. De acuerdo al tamaño de las cabezas de bronce exhibidas en el Museo Nacional de Antropología y con ilustraciones del Códice Fejerbar y Mayer, el Tlaximalte Positl se estima que era de 0.4 a 1 metro de largo y 3 centímetros de ancho, con una ranura en el mango en el que se insertaba la cabeza de bronce y firmemente fijada con un adhesivo hecho a base de resina vegetal y carbón. Su uso está documentado en el Códice Mendoza y en el Códice Fejerbar y Mayer. Las autoridades del Imperio México exigían estas hachas como parte de los tributos a diversos pueblos sometidos. En la mitología méxica, el Tlaximalte Positl era utilizado por el dios Tepostecatl, dios de la fermentación y fertilidad. En el Códice se le representa con una hacha de bronce, significando que figuraba que los moradores eran hacheros cortadores de leña. Número 3. Huitzacui. Esta arma representaba al dios méxica Huitzilopochtitl, clava de madera, parecida a un bate de béisbol en su forma, con elementos cortantes de sílex o obsidiana a los lados. Similar al macahuitl, pero más grande y pesada. Algunas de sus representaciones se pueden ver en el Códice Florentino, junto a la famosa espada macahuitl. Número 2. Atlatl, también llamada lanzadardos o estólica por los españoles. Esta arma representaba al dios mexicano Opochitli. Era una arma ampliamente utilizada por los pueblos precolombinos mesoamericanos, así como por sus equivalentes andinos. Se utiliza para lanzar unos proyectiles denominados Tlacochitl, los cuales tenían más alcance y poder de penetración que las flechas disparadas con arco. Murales en Teotihuacán muestran guerreros usando esta arma característica de las culturas del México central. Consta de una corta, delgada y estrecha plataforma de madera flexible y correosa que se sujeta de unos agujeros con los dedos medio e índice. En su parte superior, se coloca un venablo y se dispara empujando con fuerza, proporcionando un impulso debido a la ampliación de la palanca natural del brazo. Se han observado propulsores de madera, hueso, marfil y hasta algunos altamente decorados. La aparición del arco lo desplazó de las actividades de cacería, pero algunos grupos lo continuaron utilizando para las actividades bélicas hasta la época de la conquista española. En la actualidad, hay asociaciones deportivas que practican el uso del propulsor en contiendas organizadas. Número 1. Makwahuitl. Era un arma similar a una espada, hecha de madera con filos de obsidiana a cada lado, cuyo nombre se deriva de la lengua nahuatl. A cada uno de sus lados se incrustaban navajas prismáticas hechas de obsidiana, una piedra de cristal volcánico, los cuales incluso pueden ser más afilados que cualquier metal al ser un cerámico higíneo. Tiene muchas representaciones gráficas en diversos códices, sin embargo, solamente un ejemplar sobrevivió a la conquista de México, el cual formó parte de la Real Almería de Madrid hasta que fue destruido por un incendio en 1884. Solamente sobrevive su diseño original a partir de diversos catálogos de objetos, entre ellos el creado por el medievalista Achillejo Vinal en el siglo XIX. Era capaz de infligir heridas muy graves y de difícil curación, con las navajas de obsidiana incrustadas en sus lados. Según testimonios, el Makwahuitl medía entre 91 y 120 centímetros de largo y 3 pulgadas de ancho, o 80 milímetros, con un surco a lo largo de sus bordes en el que se incrustaban las navajas de obsidiana o pedernal fijadas con un compuesto adhesivo y presión. La mayoría de las veces las navajas de obsidiana estaban incrustadas de forma discontinua e irregular, dejando algunos huecos a lo largo del arma, mientras que en otras ocasiones estaban colocadas de manera uniforme y muy juntas entre sí, formando un borde continuo. Podía ser usada a una o dos manos. El Makwahuitl era suficientemente aguda para decapitar a un hombre, de acuerdo con un relato de Bernal Díaz del Castillo, uno de los conquistadores de Hernán Cortés. Incluso podía decapitar a un caballo, tal como da fe el siguiente testimonio español. Pedro de Morón era muy buen jinete, y cuando él y otros tres jinetes atacaron la fila de los enemigos, los indios se apoderaron de su lanza y él no pudo recuperarla. Otros lo hirieron con sus espadas gravemente y luego atacaron a la yegua, y le cortaron la cabeza en el cuello hasta que colgaba de la piel y cayó muerta. Estas fueron las 10 armas más utilizadas por los guerreros aztecas. En mi opinión, algunas de sus armaduras también eran efectivas armas psicológicas que me asustarían con solo verlas. Si les gustó el video, ayúdame con un like y compártelo para poder llegar a más personas. Si quieres salir en mi próximo video, envíame tu foto a mi página de Facebook, Pablo Gonzáeo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estés. Y como siempre, hasta la próxima y saludos aquí desde Costa Rica.